¿Puedo tomar levadura de cerveza en polvo y también en cápsulas? Es decir, complementarla la levadura de cerveza, tomarla, por ejemplo, en la mañana en polvo y en la tarde tomar cápsulas. Y la respuesta es... Hola amigos, soy Bertín Valdivia y en este video vamos a ver si puedes mezclar la levadura de cerveza. La respuesta es que sí, sí puedes complementar, para combinar la levadura de cerveza para obtener mejores resultados. Generalmente la levadura de cerveza se utiliza mucho para personas que están muy flaquitas, que se les marca así las costillas o la columna, y buscan una forma rápida de aumentar de peso. Esto es efectivo solamente por un tiempo limitado, es decir, no mucho tiempo, que sea una temporada nada más, donde la levadura de cerveza te ayude con este estancamiento que tengas tal vez para ganar masa muscular y sí puedes combinarla. Lo general, lo que se recomienda es tomar aproximadamente tu porción de levadura de cerveza por la mañana y tal vez por la tarde otra porción puede ser igualmente con cápsulas. Existen muchísimas marcas y dependiendo de cada marca es que puedes obtener beneficios y resultados diferentes dependiendo el gramaje y la concentración, pero en términos generales sí puedes mezclar marcas diferentes o presentaciones diferentes de levadura de cerveza siempre y cuando se cumplan tus objetivos de alcance nutricional, así como de calorías, contar las calorías que consumes al día también es muy importante y llevar una dieta sana. Seguiremos hablando de esto en el canal, amigos.